¿Qué es la falta de ejercicio? Pues evita un sinnúmero de enfermedades. En investigaciones médicas se ha visto que cuanto más ejercicio realiza una persona aumenta su cantidad de energía celular y con ello su riesgo a tener alteraciones genéticas que deriven en cáncer disminuye. El ejercicio libera del cerebro endorfinas que al pasar al hígado generan productos químicos y los cuales a su vez hacen más eficientes los procesos cerebrales. Los griegos tenían razón, mente sana en cuerpo sano. Sin embargo la inactividad física es muy frecuente y fomentada por la sociedad misma al existir escaleras eléctricas, uso del auto aún para desplazarnos en distancias cortas o máquinas que exigen poco esfuerzo en las labores domésticas. Aunque también es cierto que personajes famosos, sea científicos, escritores o artistas no fueron nacidos deportistas, lo cual confirma que la inactividad o incluso la pereza tienen una función en el desarrollo integral de la persona. Caminar 30 a 40 minutos a paso rápido se considera el tipo de actividad que cumple con los requisitos para ser considerado benéfico para la salud sin ser necesario equipamiento especial, además de ser accesible casi a cualquier edad. Complementar este ejercicio con estiramiento muscular y articular es el mejor antídoto natural para la artritis ya que evita la pérdida de masa muscular inevitable del envejecimiento. Si no tiene el hábito de hacer ejercicio, inicie con 10 minutos diarios, sube 5 minutos cada día hasta llegar a tener ese bienestar inevitable y su cuerpo le pedirá realizar más caminata. Buena suerte.